Bueno mi gente, estos son los informes que no me gustan, mire vean, pleno centro de Cali, miren estos pasureros y dicen que no, que es mentira, esto es de toda parte, ah como la ves? No, ni la gente, ni la entidad municipal, ni nadie colabora con esto, la gente no. Estamos insistiendo hermano, para que nosotros de nosotros mismos estamos recogiendo, pero tampoco, ya es de todo lo hermano, es de toda parte de Cali, no es que queramos molestar, no, y no que es la realidad, yo no. Tan feo hermano, ustedes que traen tantos turistas, les dicen a la gente, no, que es feo, no hermano, pero tengo una cosa, eso es en todo Cali, huecos de todo, sí o no, partes peores que acá, ah, les pones por aire, pero hermano, bueno vamos a ponerle orden a esto, pues, los entes de control donde están, pues, mis amigos, yo los veo, cuatro años pidiendo, pero venga, no, tú es que las quieras molestar, pero usted es un parte de esto, hermano, son los que velan por los recursos nuestros, los recursos de todo Cali, hermano, entonces, ponganle brucha a estos, van a las piedras.